... Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al Julián Centella. Seguimos abriendo las puertas a distintas expresiones, no solo artísticas, sino también solidarias. Contanos un poquito de dónde es el refugio y a qué se dedican ustedes. Hola, yo soy Celeste, soy de SOS Galgos de Zárate. Recordémosle a los vecinos cómo los pueden ayudar. Nos pueden ayudar con donaciones, pueden ser con dinero, puede ser comida, puede ser collares, puede ser pipeta, lo que se les ocurra, todo nos viene bien. Nosotros no tenemos un refugio, tenemos animales en hogares de tránsito. Y lo que más necesitamos es que la gente se anime a abrir las puertas de su casa durante uno o dos meses para ayudar a un perro a que se pueda recuperar. ¿Cómo se comunican los vecinos con ustedes? ¿Cómo los contactan? ¿Qué redes sociales tienen? Podés comunicarte por Twitter que es arroba SOS Galgos de ZC y si no por Facebook SOS Galgos de Zárate. ¡Gracias! 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 Gracias.